La fuerza y el poder colosal del universo, Gladiador Hola a todas, hola a todos, un gran saludazo, ya saben mi nombre es Cristian Michel Mi canal en Youtube es el Crismic, un gran saludo a todos Esta vez presentándoles a Gladiador de la serie Imperativ Ya saben que salió de especial, solo de la Comic Con de San Diego del 2014 Antes de hablar de lo que son sus detalles, bueno pues esta figura siempre me la imaginé Un poco más alta, un poco más, un poco más con el cuerpo más reducido Aunque si igual de fortachón, pero no sé, un poco más con los detalles más finos, más cortos Esta la ponen muy gordo, bueno pero de todos modos siento que fue algo atinado dentro de sus moldes de Hasbro ¿A qué me refiero? Por ejemplo al mismísimo Toxin Este molde en realidad no me gustó mucho con Toxin, pero sí bastantísimo con Gladiador Ahora sí ya que estamos aquí, pues vámonos a los detalles El Molcano saben que está genial, me gustó muchísimo que le pusieran las líneas en su cabello Es otro personaje que está igualísimo a lo que es la caricatura Más que todo o el mismo Comic, lo que me gustó también es que le pongan los ojos blancos Y esa expresión en la cara Me gusta que sea serio, ya que el personaje la verdad nunca lo he visto reír La capa es algo que igual es muy parecida o bastante fiel a lo que es el Comic En la parte de atrás, bueno es una ondulación, una caída muy ligera Con algunas pequeñas ondulaciones, que es lo que quería decir Sus dos broches también muy atinados Para poder retirarle la capa, ya que es algo que no le veo mucho al caso Ya que está perfecto el personaje, es quitar la cabeza Y viene un pequeño punto o pivote para colocarlo Veamos cómo se verá el personaje sin la capa, bueno igual se ve genial Para serles sinceros, algo que no me gustó mucho fue la pintura En la parte de aquí ya venía desgastada Y es algo que no me gusta Si se vio bastante corriente Hasbro en esta compañía En esta compañía, en esta pieza Lo que si le alcanzan a poner un poquito de sombras En lo que es su pecho o su abdomen En lo que son los pies Miren, no está muy exagerado Son sombras que apenas se alcanzan a notar Pero que le dan un poco más de volumen a la figura En lo que es el pecho, si le pintan este azul Ya que se ve que lo rojo, el material era rojo de fondo Estoy un poco confuso, pero se alcanza a ver aquí En esta parte de aquí, ese material que de repente se ve reciclado Con ese color brillante En la capa también le ponen un poco más de sombras Apenas oscurecidas Y toda la línea dorada Aquí se ve que como que le alcanzaron a poner muy poco Y se alcanza a ver lo rojo de fondo Me gustó que el cinturón tan solo tuviera las líneas Y no estuvieran modeladas Aunque hubiera estado excelente que le modelaran un cinturón Las manos no me incomodan mucho Que las dos estén cerradas Me hubiera gustado que una estuviera extendida Para que se viera que estuviera volando Pero como también es un personaje que es muy rudo Estuvo excelente que la tuviera cerrada Hubiera gustado que tuvieran un par más de manos Esas orejas alargadas me fascinaron Vamos a sus movimientos Claro vamos a sus movimientos En la cabeza gira a los 360 grados Algo malo de esta figura es que miren Está muy flojo Se puede mover hacia adelante un poco Y hacia atrás es algo raro Están viendo hacia abajo Bastante Se mueve mucho Hacia arriba miren queda genial En el brazo gira a los 360 grados Hacia arriba muy bien Hacia abajo genial Igual si lo giro puede quedar más hacia arriba O tener un movimiento Un punto de articulación aquí en la otra parte del antebrazo Dos puntos de articulación en lo que es el codo Siempre voy a decir rodillas En el brazo En la mano perdón hacia atrás Y muy poquito hacia adelante Pero por el mismo grosor de la mano La siento un poquito exagerada Hasta ahorita que la estoy viendo A lo mismo que en el otro brazo En lo que es el pecho Hacia atrás muy bien Nada más que se ve bastante raro Están viendo hacia adelante muy bien Y esto me ayuda a posicionarlo Y a poder levantar la cabeza En el pie hacia atrás Bueno no le ayuda bastante las pompis Pero bueno miren están bien modeladas Pompón Hacia adelante muy bien Las piernas muy gruesas Tiene un punto de articulación en la entrepierna Pero como está muy grueso Si cuesta un poco de trabajo Girarlo completamente Y no me quiero arriesgar a romperla o algo Y combina muy bien con el modelado Dos puntos de articulación en las rodillas Excelente Un punto de articulación en la entrepierna Eso está muy bien En el pie hacia adelante Bien Hacia atrás muy bien Y también le implementan ese movimiento Donde se puede colocar O posicionarlo en lo que es el piso Algo que me fascina de esta pieza Es que la podemos acomodar De una forma que se vea con demasiada fuerza Y con dinam- De hasta Podría decir que con demasiado dinamismo No sé por qué me trabo En esta posición que se viera Que va a emprender el vuelo Está genial Y también me ayuda mucho la capa Aunque no requiere de ella Para que pueda quedar de pie Todo un Superman Marvel ¿Eh? ¿Ah? Y por qué no aprovechando Hacer la comparación del tamaño Con Toxin Nada más que aquí el Moicano Pues si queda un poco más grande Con los carreros de Spider Ya que estaba por aquí Con la bonitita de Júbilo Dos mentistas Charles Si caminas También comparación de tamaños Con dos cuerpos genéricos Es que Darth Vader Y los clones me imploraron Que querían salir Y también más personajes De Star Wars Ya es diciembre Como cada año anterior Casi siempre es de Star Wars Espero que sus fiestas Decembrinas Sean de lujo Que en sus barrios O sus posadas Las disfruten bastante Y se la pasen súper chévere Por mi parte Estoy súper contento De poder saludar A todos ustedes Que vean el canal Poderles transmitir Alguna idea Alguna forma de pensar Algún comentario Sobre alguna figura Es algo que no me imaginé Que hubiera hecho Pero gracias por escucharme Gracias por verme Ahora sí Nos estamos viendo En el siguiente video Y ya les había dicho Cuál es el siguiente review Bye Ok Antes de comenzar Con los saludos Por favor A la gente que comenta Más que todo A los nuevos Hay muchos que no puedo contestarles Chequen sus casillas A los que vean Que no les he contestado Chequen para que les aparezca La casilla Donde yo les pueda contestar Así es que por ahí Que hay Por ahí hay que modificarle En YouTube Sales para que Porque si de repente Ya hay varios que me dicen Por ejemplo Art Collection Que me dicen Oye por qué no contestas Mis comentarios Si es que no aparece En la casilla Chequen por ahí Por favor Sales Y ok Nos vamos al primer saludo Juan Manuel García Del Guacamole del Nerd Art Collection De YouTube Dani Mata De mi Facebook Adrián Flores Zavala De YouTube A mi buen amigo Delfino Adalit Becerril También a mi buen amigo Daniel Biersac Regalado O Daniel Regalado O Daniel Silva Regalado Al buen Ian López Saludos Un gran saludo también A Ragov Al crack GZ A Blas López De YouTube Saludos A Edgar José García Reséndiz Un gran saludazo amigo Un gran saludo A Juan Buitrago Un gran saludazo Un gran saludazo Muy especial A mi sobrino Ángel Y Miguel Que bueno que me pide Que le mande un gran saludazo A su equipo De fútbol americano Mixto Gamecocks Y bueno y también que es parte De la liga Lexfa Del Bajío Saludazos canijo Aunque si sacaran Por favor Hasbro Saca un Starkiller Si sacar un Starkiller Si quisiera estar Peleando con más poses Heroicas Y con más fuerza Como lo hemos visto En el videojuego Un punto de articulación En la entrepierna Gira en los 360 grados Hacia adelante muy bien Y hacia atrás Y hacia atrás Gira en los 360 grados